Bueno, estamos junto a David Forconi del área de deportes del gobierno de Junín y nos acompañan también Cristian Maraviglia del CM Running Team bueno, para dar cuenta David de una actividad que se está organizando para este fin de semana Sí, efectivamente, este fin de semana tenemos una carrera de atletismo que organiza Cristian con su hermana en la Tapera Club, es un campo la verdad que, como repetimos siempre y decimos siempre el Intendente Pablo Petreca nos pide que estemos cerca de las instituciones, de los profes de la gente que practica deporte y este es un evento que, la verdad, va a llevar mucha gente en un nuevo escenario es en el campo, así que esperemos que la convocatoria sea buena que el día nos acompañe y que sea una fiesta del atletismo Bien, contanos, ¿cómo se va a desarrollar la actividad? ¿cuál es la propuesta? ¿detalles? Bueno, primeramente agradecerle al municipio, a David, que siempre responden a nuestros pedidos la carrera va a ser, es una carrera de aventura, creo que es la primera carrera de aventura que se hace acá va a ser a las 9 y media de la mañana, donde, como decía David, en la Tapera Club de Aventura es un campo privado que alquilamos para este evento vamos a contar con la presencia de una nutricionista que va a hacer una charla post competencia la licenciada Julia Saloco, el masajista Lucas Capriciozzi así que les quiero agradecer a ellos, son parte de nuestro staff así que, bueno, va a haber premiación para todos y para los primeros tres de cada distancia Bueno, ¿es abierta o hay que tener cierto nivel para poder participar? No, en realidad la propuesta en un principio, tuve la iniciativa, era para mi grupo después la invité a Raquel Maraviglia, mi hermana así que la convocatoria es privada en realidad, porque bueno, no se podía hacer eventos abiertos ya vendrán, ya estamos organizando otros, así que será para todos Bueno, ¿está abierta todavía la inscripción o ya cerró? ¿Dónde pueden los interesados contactarse? Sí, a mi cuenta de Instagram, que es Running Team CM ahí un mensajito privado y me quedan muy poquitas inscripciones ¡Gracias!